Hola, ¿qué tal? Bueno, segunda intentona, no sé si dos años después de que intentara grabar los vlogs y subiros un vlog semanal aquí en el canal, segunda intentona, me lo he propuesto y lo voy a intentar. Ahora mismo estoy aquí delante del ordenador, tengo una reunión ahora con una clienta donde vamos a ver el contenido que vamos a ir subiendo este mes y que yo estoy encantada de tomar esta decisión, de volver a bloguear, de volver a meter contenido en este canal que tanto me ha dado, que tantas alegrías, que me lo sigue dando porque aunque no subo contenido con la misma frecuencia que hace unos años, cada vez que subo contenido lo único que tengo es un feedback de lo más amoroso, así que desde aquí muchas, muchas gracias. Pues nada, como os decía, no puedo gritar mucho porque tengo a mi hija durmiendo porque están de huelga, es que en ese instituto hay huelga de cada dos por tres, no lo entiendo entonces a ella le viene muy bien porque no va a clase, pues está durmiendo. Y nada más, hoy tengo un día tranquilito, no pretendo salir de casa, bueno, quizás tenga que ir a un par de recados pero nada, una chorrada, estoy chandaleteira, ni siquiera me he arreglado, simplemente me arreglo un poquito la cara un poquito para la reunión que tengo ahora y en principio pues estaré en casita trabajando por la mañana community manager y por la tarde voy a seguir con el álbum que voy a impartir en Gijón, en Rita Rita Gijón, vuelvo a dar un taller en Rita Rita y es increíble también para mí eso me hace muchísima, muchísima ilusión y voy a seguir con el álbum por la tarde, me sentaré en lugar de en esta mesa en la mesa de scrapbooking. Y nada, que por aquí continuamos, vamos al lío, en breve, bueno, son las 9.51 de la mañana a las 10.30, se me conecta mi clienta, vemos ese contenido, vemos un poquito todas las estadísticas las cositas que pasaron el mes anterior y continuamos por aquí hola, ¿qué tal? dale, bueno, porque yo no inicié vídeo todavía bueno, reunión finalizada y yo como siempre después de las reuniones, es que intento como estar tan centrada, que siempre acabo con unos coloretes, como cuando no sé si os ha pasado alguna vez de hacer un examen que estáis como centrados haciendo el examen, intentando que no se olvide nada y luego, después del examen, coloretes pues yo estoy más o menos igual ahora estoy convirtiendo la grabación para enviar la grabación del zoom y una cosita más hecha ya me falta nada más ya, no, tengo más o menos todo listo la reunión era lo que me faltaba antes ya estuve, bueno, ya sabéis que yo me levanto muy temprano, eso lo sigo haciendo eso no ha cambiado y lo que lo que me faltaba era solamente el feedback de un cliente para una publicación que sale hoy ya lo tengo así que perfecto ya lo tengo todo listo así que me pondré a hacer alguna cosilla por casa y luego a la tarde sí que quiero ponerme con el álbum que yo creo que os va a encantar bueno, en mi cabeza es preciosísimo bueno, antes de ponerme a hacer otras cosas voy a grabar un par de reels para instagram con dos novedades que si vais a mi perfil de community manager las tenéis ahí si queréis estar a la última de instagram y luego ya sí continuamos novedad instagram ahora tenemos un nuevo sticker que encontrarás en tus historias en los stickers de historias que es notificar hora de comer yo tengo aquí hecha una ensaladita muy sencillita el ipad preparado para verme un videito de youtube y vamos a comer estoy alucinando recogió su habitación bueno pues aquí estoy sentada trabajando un poco en el álbum como os dije son las cinco de la tarde en un ratillo tengo que bajar a un recado rapidito y luego pues a continuar otro ratito que creo que esto está quedando súper súper bonito lo que pasa que no os puedo enseñar nada todavía bueno chicas chicos bueno ya veis como tengo por ahí la cama llena de cajas y de cosas no sabéis como acabo yo cada vez que me pongo de scrapera bueno creo que como todas vosotras bueno lo voy a ir dejando por aquí está quedando el álbum bueno a mí personalmente me chifla no sé si estoy manchada aquí o es que tengo un rojo pero bueno ya va siendo ahorita son las ocho menos diez yo creo que desde las cinco y pico de la mañana no estuvo nada mal así que despido hoy el vlog y mañana seguimos porque ya os digo que estoy como súper súper motivada a volver a los vlogs a volver a youtube a volver a instagram volver a donde haga falta así que nada que nos vemos mañana otro ratito chau chau Gracias por ver el video Vale, os estaba intentando enseñar Que hay cosas que no cambian Sigo haciendo las fotos en mi cocina Y fijaros, encontré un blog de acuarela Hiper grande Que la parte de atrás es super blanca Y la tapa también es blanca Entonces me vale para hacer esto Me da claridad aquí Y para hacer un fondo que está guay Bueno, pues sí que os puedo enseñar un poquitito El álbum como... Bueno, me faltan unos detalles por dentro Por eso por dentro aún no lo enseño Pero para que veáis la portada Vamos a hacer aquí una estructura con el acetato Como si fuera una cajita Y hacer así en diferentes capas Bueno, pues la presentación de edad Y yo creo que, no sé Lo veo muy dulce y super bonito Os hago un pequeño update Porque aún aparezco ahora por aquí Ya estoy duchada Me eché mis cremitas hidratantes Y bueno, el trabajo lo tengo ya casi todo Vamos, para ya publicar Ya tengo los feedbacks de mis clientes Que todo ok Así que por ahí ya está listo Y tengo... Bueno, estoy preparando las cosas Porque me voy el fin de semana Vamos al campito Así que por allí estaréis También vosotras Y poco más Ahora son las doce y media Aproximadamente Voy a ponerme a hacer la comida de mis hijas Algo para comer yo Y después de comer Pues... Marchamos La verdad es que no sé lo que le pasa a esta cámara Esto de no utilizarla tanto Porque es que no sé Antes se veía azul También en la anterior Se me veía como muy oscuro Y eso que yo siempre le sumo un poquito a la ISO Para que se vea más clarito a la imagen También depende de la luz Pero... La verdad es que hoy hace un día espectacular Hace calor Fijaros, estoy en tirantes Y está haciendo solete Amaneció, ya lo visteis El clip que os puse Todo lleno de niebla Con lo cual aquí por lo general Cuando está todo lleno de niebla Es que va a venir un día con solete Así que a mí eso me alegra un montón Bueno, me acaba de llegar un paquetito Un Amazon Que es una cosa muy guay Bueno, a ver A mí me parece muy guay A ver cómo queda Es una correa para el Apple Watch A ver si la doy quitada de aquí Es una correa blanca Aquí se adapta al Apple Watch Me gustaba más que esto fuera En dorado quizás Bueno, se la voy a poner y os la enseño Bueno, se me está acabando la batería Pero bueno, para que veáis cómo queda Da como dos vueltas Es como si fuera de cuero Y da dos vueltas A mí me parece súper chula No sé a vosotras Si me lo quiere enfocar Ahí Y la verdad es que no Sí que me gusta en plateado Porque mi primer Apple Watch Era en rosa En oro rosa Pero este es como un tono Entre... No sé No sabría muy explicar Cómo explicarlo Os explicaba Es como un beige clarito El que tengo ahora Entonces Realmente no No queda nada mal Porque tira más Que al dorado Al plateado Lo que es Esta parte Metálica Estoy encantada Bueno, pues yo acabo de comer Me puse esta diadema Y sigo con ella Acabo de comer Y... Y ahora me voy a tirar un ratito En el sofá 20 minutos Porque luego me pongo La comida de las niñas Y después ya Nos marchamos Nos vamos ya Fijaros El pantallamen Que nos pusieron aquí En el ascensor Voy a coger el coche Y nos vamos Grábame que yo desgrabo Oh, bueno Acabo de llegar Fíjate Ya tengo aquí a Tamara Yo desgrabo Dice Grábame Que yo desgrabo La pobrina la tenemos Medio chosca Pero nada Estupenda Está estupenda En las cámaras estas Aquí está Nuria Aquí está Josinho Y nuestro camarero de confianza Yago Si me seguís en TikTok Lo reis esto en una foto Para el local Por favor Y el local Nada Piruletas Piruletas Y Toño Esto es lo que tiene la aldea Conocemos a todos Bueno, hoy estamos en casa de unos amigos Vamos a comer una paella Que voy a hacer yo Ahora mismo Son las 3 de la tarde Pero la voy a hacer aún ahora Pero después os voy a enseñar algo Que vais a alucinar O sea Yo quería arroz sabroz Porque nunca se pasa Y me trajeron este Yo esto no lo sé cocinar Pero bueno Veremos a ver que sale Hola Tania Hola Bueno señoras Si sale bien Os doy la receta Bueno os enseño aquí A mis pinches Y ahora Por aquí debajo Porque no tenía papel de periódico Aquí está la paella Así que he de deciros Que el arroz Muy bien Si señor Aunque no fuera sabroz Unboxing de una paella Señoras Esta es la casa de Carlos Pero tenéis que ver algo Que vais a flipar Es como un loco De estos del orden Vais a flipar Está ella terminada Muy buena Tenemos DJ Y ahora os voy a enseñar El pedazo de armario Que tiene Carlos Vais a flipar A ver ¿Puedo poner eso? Os voy a enseñar El armario de Tania Que no sabe Que ponerse hoy Porque nos vamos Atención Un momento Que os lo voy a contar Nos vamos Estamos naranjas No sé por qué Bueno la luz Nos vamos De noche A un concierto De América de Vigo Que el bajista Es el marido De una de vosotras Que no sé si me estarás viendo Mónica Pero bueno Espero conocerte en persona Algún día Pero nos vamos De concierto Entonces estamos cogiendo La ropa Están eligiendo la ropa Os voy a enseñar El armario de Carlos Que es amigo nuestro Fijaros El orden Bueno Es que aquí No lo vais a apreciar Porque bueno Al final aquí Hay chaquetas Tal Pero vais a alucinar Ahora Fijaros por favor Las camisetas Dobladas Todas Al mismo Tamaño No se sale nada Y sabes lo que me gusta Hacerle a mí Porque tiene ahí Un pequeño toque Dejarle una Así Y ahora yo le digo Que le dejé una camiseta Mal colocada Y va a subir A colocarla Porque no puede Pero fijaros Por favor Que orden Bueno Quiero deciros Que tengo permiso Para grabar esto Es desfasado Ojalá yo alguna vez Fuera de esta manera Tuviera todo tan ordenado Que no Que no es Bueno Hoy es lunes Lunes que Lunes 20 Si lunes 20 De noviembre Y Os diré que Bueno acabo de llegar Me voy a poner Estoy haciendo una sopa Me voy a poner a trabajar Ahora Tengo algo adelantado Pero bueno Voy a seguir trabajando Y nada Hoy el día Estará tranquilito En casa No creo que salga Para nada Y aprovecharé Pues para hacer cosillas Seguir adelantando Álbum Que lo tengo ya Casi listo Y hacer cosillas Por casa Bueno pues aquí estoy Ya Finalizando Ya tengo la sopa hecha El trabajo Lo tengo ya Casi todo Ya perfilado todo Acabo de hacer Un sorteo Para unos clientes Tengo ya Programada Otra publicación De otra clienta Que eso lo tengo Que compartir en la historia Y luego a la tarde Noche Ya tengo preparada También otra Pero esa se publica Más tarde Y nada Al final Pues a lo mejor Si que bajo A tomar algo Con una amiga A la tarde Así un ratillo Nada más Aquí al lado de mi casa Y poco más Que es un lunes Muy lunes Fijaros en mi cara En mis pelos Un lunes De los más lunes O sea Fin de semana largo Como visteis Paella Concierto de América De Vigo De América De este grupo Que os hablé ya de él Varias veces Lo visteis también Por historias La verdad es que lo pasamos En grande Estuvo muy guay Había muchísima gente Lo cual me mola mucho Porque bueno Es un grupo que Yo siempre que llevo a alguien Que no lo conoce Nunca defraudan Siempre salen alucinados Ojo Pero que bien tocan La verdad es que está muy bien Y entonces ahora Las consecuencias Se pagan Cada vez más Pero bueno Aquí estamos a tope de power Y currando como siempre Feliz martes A todo el mundo No sé si estaré tapando El micrófono Pero es increíble Que años que llevo Con esta cámara Y si no tengo puesto El trípode Y muchas veces Pongo el dedo Encima del altavoz Con lo cual Estamos fastidiados Para que se escuche Claro está Pues nada Yo tengo ya mi trabajo Adelantado de hoy Ahora me voy a poner a cocinar Y luego mientras se hace La comida Tengo que grabar Un par de vídeos Para contenido Para mi cuenta De Instagram Con Beauty Manager Y después Pues vamos a ver Si ya terminamos El álbum De una santa vez Lo terminaremos ya Que este fin de semana No El que viene Pues estaremos Por Gijón Que estoy deseándolo Tengo monos ya De dar taller Así que Genial Genial Pues nada Que voy al lío Menos comida hecha Ya veis Acabais de ver Hice jibia En salsa Y luego haré Un poquito de arroz en blanco Y eso es lo que hay De comida Ahora la una Tengo una llamada Por una chica interesada Bueno En el servicio de redes sociales Y después Creo que me voy a tirar Un ratito del sofá Antes de que vengan Las niñas a comer Me tuve que poner Este borrego Porque hace un frío Como se notó Que ya hace Mogollón de frío Winter is coming Buenos días De miércoles 22 De noviembre Yo estoy aquí ya Con el ordenador Y bueno Ya llevo un ratillo Ahora tengo que Tunear Un carrusel Para una clienta Y después Tengo que ir a la compra A mi madre De recaditos Y luego volveré Para casa Hoy me quedaré Toda la tarde en casa Ayer bajé Un ratillo A tomar algo Y hoy me quedaré En casa Toda la tarde Que tengo cositas Que hacer Así ya las dejo Adelantadas Y ya quedan listas Hola que tal Feliz jueves Hoy es jueves 23 Mañana es Black Friday Yo ya hice Yo ya hice una compra Con unos fondos Que tenía por ahí De unas visualizaciones De mis vídeos De Tik Tok Retiré ese saldo Y me compré Unas pulseritas Que ya os enseñaré Cuando me lleguen Bueno Yo ya estoy lista Ya estoy arreglada Ya estuve trabajando Me levanté temprano Y ahora me voy a poner A hacer unas fotos Al álbum Porque se las quise Haber hecho ayer Pero ya era tarde Ya era noche No había luz No había buena luz Entonces vamos a ver Si hacemos ahora Unas fotos Del álbum Que vamos a hacer En Gijón Y también un pequeño vídeo Así pues para que se vea Un poquito mejor Así que vamos a ello Bueno pues ya Tengo unas fotitos Más hechas Tengo el vídeo hecho La verdad es que El álbum a mí me parece Que es una cucada Tiene que hacer Porque ya la portada Hacer la cajita Con el acetato Luego la composición Ponerla así un poquito No sé si lo apreciáis Realmente yo le puse Una purpurina Pero creo que va a quedar Mejor la nieve artificial Porque va a bultar Un poquitito más Y puede quedar Mucho mejor Y nada El lomo muy sencillito Solamente con dat Por dentro Fijaros Aquí hay para meter fotos Las que queráis Y más De doble lomo Bueno triple lomo Triple lomo Y así como un formato Muy cajita Muy compactito Pesa Porque no lleva cartulina Pero pesa Va directamente hecho Con las hojas A doble cara Pero bueno Ya os digo que lleva Un montonazo De almacenamiento Para fotos Que nada Espero que os haya gustado Bueno Yo creo que voy a dejar De grabar Ya hoy Hasta aquí Este primer vlog Dejarme en comentarios Si os gusta este contenido De la primera etapa Que tuve de vlogs Es verdad Que no eran unos vídeos Que se veían muchísimo Pero la gente Que los veía La verdad es que Los disfrutaba un montón Tenía muy buen feedback La gente Bueno pues Me decíais que os gustaba De hecho Cuando dejé de hacerlos Me los volvisteis a pedir Y bueno Pues si os gusta Este tipo de contenido Dejádmelo en comentarios Para que así yo lo sepa Y siga grabando Yo igualmente Voy a seguir grabando ya Lo que es la semana que viene Incluirá probablemente El taller de Gijón Que ya sería Este fin de semana Es decir Pasado mañana No El siguiente más Con lo que Bueno pues eso Ya sabéis que yo siempre Hago vlog de los talleres Así que Os lo mostraré también Por aquí por Youtube Y también por historias De Instagram Que nada Que espero que os gusten Estos vídeos Espero que os entretengan Realmente pues tampoco Es que haya nada Extraordinario Pero bueno Yo espero que os entretengan Que os doy un besito Y nos vemos en la próxima Un besito Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!